Bueno, pues muchas gracias por permitirme estar aquí en una jornada que para mí tiene un significado especial. Dentro de las tareas que me corresponden en el Gobierno de Castilla y León, hay una parte de coordinación de políticas sociales que me permite estar en muchos foros sanitarios, en foros sociales, estar con muchos compañeros, pero en unas jornadas específicas de la inspección pues me siento mucho más allá. No estoy hablando ya de una tarea inespecífica de mi trabajo, sino de una tarea muy concreta en la que veo a personas con las que hemos trabajado y compartido, tanto profesional como personalmente, pues excesivas vivencias a veces. Y hoy es un día, como digo, un poco especial. Yo a todos los he visto igual. Sí, sí, hay algunos que digo, parece que os mantenéis pese al paso del tiempo. Bueno, pues esa percepción que espero que nos llevemos todos de alguna u otra forma, pues sea también un acicate y un aliciente para seguir trabajando. Para seguir trabajando en algo que es quizá el pilar fundamental del Estado, mejor dicho, de la sociedad del bienestar. Siempre que hablamos de los servicios esenciales y que son los que dan razón de ser una comunidad autónoma, hablamos de sanidad, de educación, de servicios sociales o de políticas activas para el empleo. Esos son los únicos servicios prestados directamente al ciudadano a través de su comunidad autónoma y que puede hacer que una comunidad autónoma sea mejor o de más calidad o mejor sociedad del bienestar que otra. Yo no oculto, que yo soy de las que creo que tiene que haber, lógicamente, una legislación básica, tiene que haber unos mínimos garantizados y cohesionados por el Estado. Es decir, las comunidades autónomas tenemos obligación de gestionar lo mejor que podamos, pero eso no quiere decir que no se tenga que garantizar siempre, de alguna forma, que los límites no pueda dejarlos o no pueda saltárselos ninguna de ellas. Y os decía que cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de sociedad del bienestar, en una comunidad hablamos del 80% de los recursos de esa comunidad. Es decir, que hay comunidades como Castilla y León que el margen que pueden tener sin tocar los servicios esenciales es de ese 20%. Por tanto, cuando hablamos de financiación autonómica, no olvidéis en ningún momento que estamos hablando de preservar ese 80% que es el que va a servicios esenciales. Que hay otras comunidades que tienen 60-70%, es decir, siempre hay una parte cualitativamente muy importante, pero no en todas es igual. Hace muy poquito teníamos unas diferencias con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Montoro, en las que había que ir a defender por qué queremos otro modelo de financiación, por qué creemos que estamos infradotadas las comunidades autónomas. Y yo oía comunidades que decían, es que nosotros en servicios sociales tenemos casi el 70%. Bueno, pues en Castilla y León el servicio social, en sentido genérico, es el 80%. Por tanto, el margen para disminuir es muy frágil. Por eso, esa insistencia y esa perseverancia en mantener un modelo de financiación justo. Pero, como os decía, cada comunidad autónoma tiene esa libertad de acción. Y a todos también, pues una fórmula que nos gusta o que tenemos que utilizar es compararnos con los demás. No en el sentido, bueno, pues ese de que las comparaciones son odiosas, que también, sino en el sentido de comparar para ver quién lo hace mejor y por qué lo hace mejor. Y aquí, en el barómetro sanitario, que se publicó hace muy poquito tiempo, pues teniendo una valoración muy alta en nuestro sistema sanitario en el conjunto del país, es cierto que Castilla y León ha subido alguna décima en el índice de valoración del usuario y ha mejorado respecto a otras comunidades autónomas. Y cuando insistimos un poco más en qué valora el barómetro sanitario, pues hay una labor siempre que sale a relucir, que es la del profesional. El profesional sanitario, sea médico, sea profesional de enfermería, sea auxiliar de clínica o sea el celador, tiene un papel muy importante. Y yo siempre digo, y lo he dicho aquí a la entrada, que hay otros profesionales sanitarios que no dan la cara, porque su tarea no es en el conjunto, en el momento de la asistencia, sino es antes, después y a veces simplemente a través de los papeles, que es la tarea de los profesionales de la inspección. Mi hija, cuando yo era muy pequeña, le decían, ¿y tu madre es médico? Sí, ¿de qué es médico? Y decía, de papeles. Bueno, pues en ese caso es cierto que en muchos sentidos sois médicos o farmacéuticos de papeles, pero ese trabajo tiene ese mismo valor a la hora de esa mejora o esa profesionalización del sistema. Y también hay un paso muy importante cualitativo que hay que reconocer en la inspección. Las declaraciones de derechos humanos son muy genéricas, afortunadamente ya tienen su trayectoria, y cada vez tendemos más a declaraciones específicas de derechos, es decir, de derechos de las personas, como pueden ser de derechos de los pacientes, de derechos de los enfermos. Ahí el papel que tiene la inspección es clave, porque tiene esa parte intermedia entre proteger los derechos del paciente y la parte de evaluar centros, servicios, etc. Una parte que a veces se confunde solamente con los términos económicos, y no es así. Hay que defender los términos económicos porque todo sistema que no sea sostenible a la larga va a ser inviable. Y hoy por hoy el sistema sanitario ha aguantado unas presiones muy duras y las ha aguantado en base, pues quizá a ese compromiso de los profesionales y a ese compromiso con esa elasticidad que se ha tenido. Lo que podemos llamar recortes o eufemísticamente ajustes, como queramos. Hemos pasado dos recesiones muy duras que han tenido necesariamente que hacer una serie de detrimentos en las inversiones, en los gastos, y el sistema sanitario en su conjunto no se ha deteriorado. El sistema sanitario sigue siendo muy apreciado por el usuario y sigue siendo un sistema sanitario muy valorado. Eso quiere decir que tenemos mecanismos, que habrá que mejorarnos. Se decía aquí, no hay ningún sistema perfecto. Le preguntaban también a Miguel Ángel que si, algo así, valóreme el sistema sanitario. Dijo, hombre, pues todo es mejorable. Pues evidentemente, todo es mejorable, pero sí creo que tenemos suficientes armas para que esa mejora se pueda hacer. Y decía que ese papel que se tiene de mediación por parte de los profesionales de la inspección, tanto en preservar esos derechos a la información, el acceso a su historia clínica, la participación del paciente o la evaluación de servicios, esa mediación que puede hacer la inspección probablemente tenga que ser más proactiva. Y en la parte que, en la línea que decía Malén, tiene que ser mucho más exigida por parte de los responsables públicos. Es decir, que en ningún momento se plantea que, teniendo un cuerpo tan cualificado, pues se pueda muchas veces desperdiciar o, por lo menos, no utilizar lo necesario. Esa reivindicación tendremos que hacerla algunos de los que nos sentamos en este lado de la mesa, pero también tenéis que hacerla vosotros. Creo que es la mejor forma de garantizar la pervivencia de una profesión necesaria es hacerse imprescindible. Y en este caso tenéis los datos para haceros imprescindibles. Has contado el dato concreto de la reversión económica, que yo lo desconocía. Pero es que no hay que llegar a eso. Yo creo que hay muchísimas más razones, aunque esas sean, pues bueno, para los gestores públicos, esas son muy sustanciosas, pero hay muchísimas más razones para reivindicar el valor de la profesión, el valor de la inspección dentro del sistema sanitario. A mí me pasaba de la gerencia, me pasaban los datos, un millón de visados, 50.000 citaciones, la aplicación del índice corrector a la farmacia rural, la revisión de estructurada. El trabajo está cuantificado y, desde luego, es muy importante. Pero no me voy a quedar en esto. Esto es una memoria que, en cualquier momento, pues cualquiera la podemos leer y decir cuánto trabaja la inspección. Yo me voy a ir a esa parte más importante que decía al principio, que es, de alguna forma, por supuesto, como asociación, reivindicar. La parte de formación, bueno, ya del tema de la estatutarización, ya ahí le dejo al gerente, porque ahí sabéis que hay problemas jurídicos que se nos han puesto de manos. Pero creo que también es algo que haya habido un tropiezo. Eso no quiere decir que ese objetivo o esa petición haya acabado. Habrá que seguir trabajando por ella. Creo que también tiene que haber un esfuerzo de renovación. Es cierto lo que se dice, pues ha habido unos años muy duros en recortes de personal en todo tipo y la inspección, desgraciadamente, no ha sido la excepción. Es decir, que también aquí se ha manifestado que durante los próximos años tiene que haber una renovación automática. Pero vuelvo a insistir en ese papel proactivo, es decir, en ese papel que tiene que tener la inspección y los propios responsables públicos, que en este caso también nos acompañan, para exigirle a la inspección medidas, para exigirle ideas. Había quien decía que innovar no es que alguien invente algo extraordinario, no. Innovar es que cada uno en su puesto de trabajo se preocupe por hacerlo mejor y sea capaz de trasladar eso que quiere hacer a su superior, a su compañero o donde proceda. Por eso, yo os pido que sigáis en ese esfuerzo. Me ha gustado mucho también otra cosa que ha dicho Malén, que es ese papel de los compañeros de esto, de ser el referente, de que te llame el compañero médico, pues porque tenga una duda, el compañero farmacéutico, pues una duda tanto de gran calado como una cosa que puede ser simple o un simple trámite. Ese papel de ser referente para los compañeros es muy importante. Ese también hay que potenciarlo. Proactivos en la salida y en la sostenibilidad del sistema, pero también que se vea como una parte uniforme, aunque no tenga la misma categoría jurídica a fecha de hoy, pero que se vea como una parte uniforme del sistema. Yo por eso quiero acabar ya, que si no puedo enrollarme indefinidamente, e insisto en que veo demasiadas caras conocidas, pero quiero acabar con un mensaje que a mí me parece necesario en este momento. Son momentos muy duros. Vuelvo a decir que el sistema sanitario creo que ha sabido aguantar presiones muy fuertes. Este es el momento en el que poquito a poco, probablemente no con el ritmo que nos gustaría, tenemos que ir recuperando también ese dinamismo, ese dinamismo inversor que ha habido hasta hace poquito, y de alguna forma especializándonos en la gestión. El papel del profesional sanitario como parte garante de la gestión, es decir, la implicación del profesional en las unidades de autogestión, por ejemplo, es básico. Pero en esa tarea también tenéis que ayudarle vosotros, porque precisamente quien conoce bien lo que es la propia gestión es el inspector que lleva toda la vida, y como decía también Malen, perdona que te cite otra vez, tirando de oficio, pues acaba sabiendo cómo se hacen las cosas. Y ahí por eso también tenéis esa parte que reivindicar y que apostar. Y por lo demás, daros las gracias. Me habría gustado venir mañana porque es el día que viene la hoja de peticiones, pero imagino que me las haréis llegar. Ya he visto que tampoco habéis entrado suave, venís ya pisando fuerte, y sí me gustaría que nos llegaran las conclusiones para que a través del gerente regional o del propio consejero de Sanidad podamos, por el bien del sistema, mejorar vuestro trabajo. Y a mí, personalmente, por lo que le debo a esta profesión, por lo que le debo a la inspección médica, porque siempre, lo he dicho coloquialmente, y quienes me conocéis lo sabéis, el día que empecé a trabajar ahí encontré la horma de mi zapato. Llevo 14 años en una actividad política que puede no tener nada que ver, pero me sigo sintiendo, mejor dicho, inspectora médico. Y no me importaría para nada, y lo haría con mucho orgullo si mañana tuviera que volver a trabajar con vosotros. Por tanto, lo que os vaya bien a vosotros también me irá bien a mí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.